La Rumba ¿Qué puedo hacer para olvidarte si aún te llevo muy dentro de mí? Veo tus retratos colgados en la pared, me dejo en la que estoy sufriendo por mí Brinden las copas queriendo olvidarte, pero yo no puedo, eso no pienso en amarte ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo olvidarte Si aún te quiero, si aún te quiero, en nuestro hogar lloro al recordarte Cuéntenme amor, canto y espero, cuéntenme amor, canto y espero No puede ser, no puede ser para olvidarte ¡Cherobani! ¡Ese es Cherobani! ¡Bueno Tilín! ¡Ese está bailando britán, britán! ¡Ese es Tilín! ¡Chorrochuto! ¡La gente es Zangatino! ¡Vamos Tilín! ¡Super Tilín! ¡Gaza Tilín! ¡Ese está local! ¡El es, el es, el es! ¡Fáñepina! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué puedo hacer para olvidarte si aún te llevo muy dentro de mí? Veo retratos pegados en la pared y me doy cuenta de que estoy sufriendo por ti. Brina las copas queriendo olvidarte, no yo no puedo, solo pienso en amarte. ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo olvidarte, si aún te quiero, si aún te quiero. Vuelve mi amor, canta cero. Vuelve mi amor, canta cero. ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo olvidarte, si aún te quiero, si aún te quiero. En nuestro mar, lloro al recordarte, vuelve mi amor, canta cero. ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo olvidarte, si aún te quiero, si aún te quiero. ¡Vamos! 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 ¡Todo fue! ¡Eh! ¡Se te hicieron promociones! ¡Eh! ¡Lo máximo! ¡A verá! ¡Cuidate de Charpes! ¡Cuidate de Charpes! ¡Vamos! ¡Vamos!